Bueno, el tema de las autoridades del Poder Judicial está en polémica, no hay acuerdo entre opositores y oficialistas. El otro día teníamos a la presidenta de la Cámara de Diputados con la posición del Movimiento al Socialismo y hoy nos visita Edwin Rodríguez, senador de Unidad Demócrata y jefe de bancada también. Bienvenido, senador, un placer tenerlo. Muchas gracias Priscila, muy buenas noches a nuestro querido pueblo boliviano, pues un gusto estar acá, presidente. Para nosotros un placer y conocer cuál es la propuesta de la oposición. El otro día escuchábamos a la presidenta contándonos un poquito cuál es ya más o menos la definición que se tiene de un reglamento. ¿Cuál es la propuesta que ustedes han hecho? No, lo primero que hay que aclarar a la población boliviana, Priscila, es que el 26 de enero de este año la Cámara de Diputados y Senadores ha aprobado una ley inconstitucional creando una supercomisión donde están ministros, están los presidentes del Senado y de diputados, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y otras autoridades de gobierno para hacer supuestamente el seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia y entre ellos darle la atribución de poder preparar una propuesta de preselección de los futuros candidatos a otras autoridades. Cuando la Constitución claramente establece que eso es atribución exclusivamente constitucional de la Asamblea y la Asamblea no puede transferir sus atribuciones. Hemos demandado de inconstitucionalidad a esta comisión que está presidida por el señor ministro de Justicia, Héctor Arce y que finalmente al parecer ahí han preparado una propuesta que nos han traído hace unos días, hace unos dos días atrás recién el MAS nos ha mostrado una propuesta de cuál debería ser el reglamento bajo el cual quieren ellos elegir estas altas autoridades. Nosotros, por si acaso, el 31 de marzo hemos presentado nuestra propuesta de cómo queremos que se preseleccione. ¿Cuál es la propuesta suya, la de la oposición? La oposición conjunta entre todos los partidos a propósito de la declaración que se ha hecho de los líderes políticos y esas autoridades presidentes y vicepresidentes, donde se establece que una comisión independiente de altas autoridades académicas, técnicas, sean la que tenga que hacer la etapa de evaluación y calificación. Vale decir, en otras palabras, Priscila, lo que hemos planteado nosotros es que, si bien esa atribución de la Asamblea recepcione a los postulantes, vea si cumple o no cumple los requisitos, y después se las pueda transferir a una comisión, a un consejo independiente técnico compuesto por decanos de las facultades de derecho de las universidades, representantes del colegio de abogados, representantes de la justicia indígena originaria y campesina, más un veedor internacional, que tengan que hacer esta etapa específica de calificación y evaluación, que no es lo mismo la preselección, es decir, solo la etapa de calificación y evaluación. ¿Con eso no se estaría vulnerando lo que dice la Constitución, que es una comisión la que hace este trabajo? No, porque la Constitución nos está mandando a la Asamblea Legislativa a realizar la preselección, preselección, y la preselección no es sinónimo de evaluación y calificación. La evaluación y calificación es algo específico, donde si queremos que sean los mejores postulantes los que tengan que salir preseleccionados o calificados, no tienen que meterse los políticos. Ya, entonces, ¿querían una comisión, ustedes especial de notables, para que elijan a los mejores? Para que califiquen. Califiquen, exacto. ¿Después? Y ellos nos enviarían una lista de los seguramente reprobados y los aprobados con su escala de puntuación y nosotros, como es atribución constitucional, preseleccionaríamos, por supuesto, de los aprobados o de los mejores. Ahí garantizaríamos que no ha habido mano de los políticos, no ha habido contaminación y hemos resuelto esto que tanto está reclamando la gente, una justicia independiente, prueba, una justicia que tenga meritocracia, con mayor capacidad profesional, pero sobre todo con convicción. Y esto es lo que aparentemente no se quiere dar. Ahí nos hemos trancado en la mesa de negociación Priscila. Ellos plantean que sigan eligiendo los políticos, las comisiones mixtas en las entrevistas, las calificaciones y que más bien un equipo, es decir, unos delegados de las universidades que ni siquiera serían los decanos, no sabemos quiénes, pero que acreditaría la CUV y ellos acompañarían, sobre todo en la primera parte, que es la de ver el currículum y la puntuación. Ahora, la presidenta de la Cámara de Diputados nos decía, ellos lo van a acompañar en todo el proceso. Primero van a ayudar con el tema del currículum y todo esto, luego en el tema de las preguntas, que va a ser un banco de preguntas de unas 700 preguntas, que es más, me llamó la atención el cómo iban a hacerlo, porque decía, de esas 700 preguntas se van a sacar al azar, un grupo de preguntas se va a imprimir el examen para que ellos den el examen ese día escrito. Eso me explicó la presidenta, pero va a ser en base a lo que haga este equipo de profesionales de las universidades. Mire, Priscila, ¿dónde está la trampa que nosotros vemos? El equipo de profesionales se le va a dar la tarea, aparentemente, bajo la propuesta del MAS, evaluar y calificar, darle la puntuación a su currículum, ¿no? Es decir, si tiene un doctorado valdrá 10, una maestría 7, es la parte objetiva, donde más bien los profesionales no tienen mucho que decir, lo que se ve se anota, ¿no? Y posteriormente pasarían a la etapa de preguntas, al examen escrito según la propuesta del MAS y obviamente prepararían estos señores notables el banco de preguntas. Pero al final, quienes calificarían serían las comisiones mixtas y pasarían luego a la tercera etapa de entrevistas que también lo harían los políticos. Las comisiones mixtas, por si acaso, tienen mayoría del movimiento al socialismo representantes parlamentarios. Finalmente, eso significa, en nuestro entender, y eso tiene que conocer la población, que los delegados de las universidades quieren utilizarlos como floreros, aparentemente, de adorno y quienes van a terminar eligiendo y decidiendo la parte subjetiva, donde son entrevistas, exámenes, notas, etcétera, son la mayoría masista de parlamentarios de las comisiones de constitución y justicia plural. Entonces, ¿eso qué significa, Priscila? No hemos resuelto nada. Es lo mismo, como dicen en mi potosí, lo mismo que Quiquillanta, ¿no? Es decir, es más de lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que se ha hecho en el 2011, que los políticos terminen eligiendo a los futuros candidatos a altas autoridades. Bueno, cuando comenzó este proceso y se hablaba de la elección, se decía vamos a buscar consensos y vamos a avanzar con consensos. Al parecer no va a ser así. No, porque hay una cuestión sencilla que el pueblo tiene que conocer. Nos hemos reunido unas dos o tres veces. No hemos conocido la propuesta, si no es hasta la última reunión que nos han participado. Ahí nos han entregado la propuesta, que fue justamente el día martes, donde nos entrampamos en este tema y quedamos para el día viernes. Pero quedamos claritos que no íbamos a avanzar en nada si es que no resolvíamos este tema. Resulta que el día de ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya han aprobado la propuesta, unilateralmente la propuesta del MAS. O sea, si hay alguna intención de romper el diálogo, no viene de la oposición. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ya con esa actitud unilateral, mientras en la mesa estamos negociando, ya por detrás ya han aprobado la propuesta del MAS unilateralmente, sin siquiera revisar la nuestra. Entonces, eso no es honesto, eso no es correcto y obviamente eso significa que no están dispuestos a hacer una mesa de negociación más que para poder sentarnos y para la foto. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo es que ellos quieren aprobar la propuesta que han traído. Claro, pero aprobar una propuesta que ellos han puesto en la mesa, ¿por qué? ¿Para qué? Porque está claro que no quieren que se elija de manera independiente, de manera con capacidad profesional, meritocrática. Es decir, no quieren elegir a los mejores de este país, quieren elegir a los mediocres y los mediocres son más manejables, los mediocres están más controlados por el gobierno, igual que en Venezuela, y al parecer eso es lo que finalmente no están dispuestos a denunciar. O sea, utilizan un discurso para el pueblo que quieren cambiar la meritocracia, etcétera, pero el actuar es totalmente diferente. O sea, una cosa es el discurso, pero la sinceridad y la honestidad no acompañan a ese discurso. Entonces, creemos que mañana vamos a hacer el último intento, tenemos a las 8 de la mañana esta reunión, y obviamente veremos si reflexionan. Esperemos que sí. Por el bien del país, yo creo que hay que comparar las dos propuestas, entrar al diálogo, ver la posición, pero si han aprobado, esto ya nos llama la atención. Entonces, Priscila, de todas maneras, mañana esperamos acordar algo y que finalmente haya una reflexión del movimiento al socialismo. Bueno, vamos a ver qué sucede. A las 8 de la mañana, me dice, ¿no? 8 de la mañana está convocado a esta mesa de negociación de jefes de bancadas y obviamente ahí nuevamente haremos todo el esfuerzo para que los futuros preseleccionados a candidatos a autoridades del Poder Judicial sean de manera independiente, sin la mano negra de los políticos, porque ahí está el meollo del problema. Si esto dejamos pasar, si los políticos van a elegir finalmente a los precandidatos, ya todo se ha arruinado y esto obviamente no va a servir absolutamente para nada este esfuerzo. Bueno, sería lamentable porque definitivamente la ciudadanía quiere una mejor justicia, quiere un cambio y tiene que empezar desde la cabeza. La presidenta el otro día decía, no es solamente las autoridades que vamos a elegir quienes van a cambiar la justicia, sino es estructural. Sí, pero tenemos que comenzar de algún lado, ¿no? Claro, hay que empezar de la punta del ovillo. Es decir, la cabeza es lo fundamental. Si a un principio la cabeza elegimos mal, lo contaminamos políticamente, todo el desglose y toda la consecuencia es obviamente un desbarajuste, Priscila. No solamente es el tema de la administración. En otro tema que es bueno además decirlo es que tenemos divergencias porque nosotros creemos que las altas autoridades deben elegirse en circunscripciones departamentales. Todos. ¿Por qué? Porque en cada departamento sabemos quiénes son las autoridades, hay cercanía al pueblo, hay mayor legitimidad, hasta mayor porcentaje de votos. Pero eso ya no se puede hacer porque eso tendría que cambiarse desde la Constitución. De hecho, ellos han presentado, el MAS ha presentado un proyecto de ley de modificación de la normativa para que se pueda elegir en circunscripción departamental no solamente el Tribunal Supremo, sino también el Tribunal Constitucional. Pero ya el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura quieren seguir eligiendo en circunscripción nacional. Nosotros también hemos presentado un proyecto de ley en el que estamos planteando que todos sean nueve y que se elijan en circunscripción departamental por el carácter autonómico del país, por la cercanía del pueblo y por la legitimidad que generaría una elección por departamento. Ese es el otro tema. Pero el tema central es fundamentalmente cómo se eligen, quién elige, quién califica a estos candidatos. Si van a ser los políticos, las comisiones mixtas donde ellos tienen la mayoría, los del MAS, obviamente vamos a repetir lo del 2011 con un maquillaje de que la universidad un poco ha acompañado, pero en definitiva han decidido los políticos. Y eso es lo que no queremos. Muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros. A usted, Priscila.